Ahí está la carrera precisamente de Pavón que está intentando luchar todos los reféricos. Juega el 9 del Sevilla cayendo mucho a banda también el delantero del conjunto de Agustín López. Tiene que retrasar el esférico para Matos, el balón al total del área. Ojo que se puede desenvolver muy bien Borja. Qué bueno el pase para Carlos puede marcar Carlos. ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Gol de Carlos! ¡Minuto 16 de la primera mitad! Estaba vistando el conjunto de Agustín López. Estaba llegando bien por bandas. Qué buena la asistencia de Borja en el interior del área. Libre de marca Carlos que marca el segundo gol en este torneo de la Copa de Campeones. El primero en la tarde de hoy marca Carlos, marca el Sevilla. Las palmas ceros, Sevilla 1 en las semifinales de la Copa de Campeones. Qué bien Borja cómo aguantaba ese balón, cómo lo ponía hacia el mismo lado que antes había tenido otra ocasión Carlos. Y con sutileza, ahora sí antes había quedado entre la sutileza y la potencia. No entendía qué hacía y al final no le salió bien. Ahora lo sabía a la perfección. Decía, en esta ocasión voy a darle sutileza. Y picándola por encima de Alexander Guanche ha conseguido el primer tanto.